de la ciudad de Medellín es el escenario de una feria que reúne catadores, baristas y aficionados al café, un espacio para disfrutar de este producto insignia de la región. La feria de café que se realiza en Medellín ofrece una variada programación de actividades alrededor de catas, degustaciones, clases de cocina y shows de baristas. Es el lugar para venir a probar, sentir, degustar, por qué no entrar a una cata, por qué no entrar a un curso de preparación, por qué hay que descubrir cómo preparar, cuál es la cantidad correcta de agua, de café, la temperatura, los sabores, los aromas. Esto es una feria para vibrar en familia. Expertos catadores aseguraron que un buen café se destaca por sus atributos sensoriales. Debe estar libre de defectos, defectos como los fenoles, como los fermentos, como los reposos, que no contenga notas de almacenamiento, que no contenga notas de fermentos, notas ácidas, agrias, desagradables, punzantes en olores y en sabores. El café se reconoce también por gracias a que tenga buenos atributos sensoriales, que sea dulce, que tenga una acidez equilibrada, brillante, nítida. Esta feria de ingreso gratuito será hasta el 18 de septiembre en un centro comercial de El Poblado. Cuenta con 106 conferencias en torno a la gastronomía, el chocolate y el café. . . . . . . . Gracias por ver el video.